Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿Qué quiere de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso ha venido hasta aquí para atomertarnos? ¿Acaso ha venido antes del tiempo señalado? No lejos de ahí, habían unas numerosas piaras de cerdo que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió, Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y todas las piaras se precipitó en el lago, por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidadan los cerdos huyeron hacia la ciudad, a dar parte a todos aquellos acontecimientos, y de los sucedidos a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la décima tercera semana del Tiempo Ordinario. Hoy es miércoles de la semana décima tercera del Tiempo Ordinario, y la liturgia de hoy nos invita a encontrarnos con el Señor, y saber distinguir en qué consiste ese encuentro con Dios. Hay personas que prefiere, como pasa hoy en el Evangelio, que se vaya a Dios, fuera del territorio, porque no lo queremos, y más bien la ayuda de Dios para nosotros tiene que ser una ayuda de tranquilidad, de seguridad, pero el pueblo donde se encontraban estos endemoniados, no creyeron en la fuerza y también en los milagros de Jesús. Hoy hemos escuchado el primer libro del profeta Amos. En estos días hemos leído este profeta Amos, y hoy se nos invita en qué consiste el bien. Dios Padre, Creador, nos invita a que tenemos que ser buenos, a dejar lo dañino, lo malo, y a encontrarnos en la presencia del Señor. Por eso, hoy el profeta Amos condena el culto vacío. Si prestamos atención a la primera lectura, a Dios no le agradan los sacrificios, a Dios no le agrada el culto, si yo por dentro estoy vacío de Dios. Eso es lo que quiere Amos, habla fuerte al pueblo, le dice, bueno, ustedes me hacen sacrificio, me ofrendan ovillo, vaca o toro, hacen el culto, cumplen con la limosna, cumplen con el templo, pero ¿de qué les sirve eso? Si su corazón está vacío de Dios. Entonces, es importante llenarnos de la presencia del Señor, y hoy el profeta Amos habla y denuncia el culto que es vacío. Y dice el mismo profeta, ¿para qué honran a Dios con sacrificios y solenidades rituales? Dios no se deja llevar por una ofrenda, y por eso Amos busca el bien y aborrecen el mal. Eso implica también las injusticias. Entonces, en la primera lectura, como resumen, ¿qué nos quiere decir a nosotros, el profeta Amos, que tenemos que buscar a Dios? Que si yo vengo a misa, si yo me confieso, yo hago oración, yo trato de cumplir la ley, la norma, y no es que por lo menos en la iglesia soy uno, y afuera soy otro. Entonces, eso es la igualdad, porque Dios a todos nos va a hacer justicia. Tenemos la justicia ante el Padre Celestial, y sabemos que cuando uno muere, Dios le hace un juicio a cada persona personalmente. Entonces, no es que ya cumplir con ofrendar, hacer una ofrenda a la iglesia, ya cumplir puramente con rezar un rosario, venir a misa, no es cumplimiento. Toda la vida espiritual, toda la vida religiosa, o lo que llamamos nosotros ejercicio de piedad, se da con la cercanía a Dios. De nada me sirve tanto rito, tanta ofrenda, si mi corazón con el Señor está vacío. Esa es la primera lectura que acabamos de escuchar en este día del profeta Amos. En el Evangelio de hoy, hemos escuchado al evangelista según San Mateo, y hoy Mateo nos narra que tenemos que estar pendientes y lo puedo resumir de esta manera. Ahora resulta que los endemoniados reconocen a Jesús. Si uno se pone a leer el evangelio, ¿qué hacen los endemoniados? Saben quién es Jesús. Lo reconocen. Que es todo lo contrario a como termina el evangelio de hoy, porque los de esa comunidad se reúne toda la comunidad y que le dijeron a Jesús que se quedara o que se fuera. Que se fuera. Hay mucha diferencia. Los endemoniados reconocen a Jesús y porque le reconocen ellos le hacen una petición que si les va a sacar de ahí que los mande donde están los cerdos. Y recordemos de que la palabra cerdo, cochino, marrano, lo que uno utiliza en criollo, eso es algo, una palabra, digamos, fuerte, una palabra como para que las personas que la usan, una palabra mala, digamos así, negativa. Y aquí primero, la primera enseñanza es que los endemoniados reconocen a Jesús y un endemoniado es la otra enseñanza. Un endemoniado obedece a Jesús porque Jesús con su palabra, con su autoridad le dice sal de ahí y los manda a donde están las piaras o estos cochinos. Entonces, la segunda enseñanza es que los endemoniados obedecen a Jesús y por eso los humanos quieren a Jesús de lejos de su territorio. Los humanos son los de ese territorio, los humanos pueden ser nosotros y cuántas veces, no los que estamos aquí o no los que me están escuchando, cuántas personas quieren de lejos a Jesús dentro de su territorio. ¿Qué es lo que pasa hoy con el santo evangelio? Y entonces es importante buscar la ayuda espiritual, saber que Dios tiene poder sobre los demonios, sobre cualquier vida, sobre cualquier ambiente, porque Dios es el que domina mi vida. Y si nosotros nos ponemos a pensar hoy en día cuántas personas quieren acercarse al Señor y cuántas no lo quieren. Aquí todo lo contrario. La enseñanza es simple, tres ideas principales. Primero, como les decía, los endemoniados reconocen a Jesús, obedecen a Jesús y luego se reúne la tercera idea, el pueblo se reúne y le pide a Jesús como de súplica de rodilla que se vaya de ese territorio. Para nosotros es importante estar con Dios, con Jesús, no que se vaya. Recuerde Pedro, Pedro sintió valentía, se sintió seguro cuando empezó a caminar sobre el agua y luego cuando la fe se le debilitó, tuvo miedo por la sola y le dijo sálvame, ayúdame. Con Jesús lo podemos todo, sin Él no podemos hacer nada. Entonces vamos a volver a lo que nos decía hoy el Evangelio, a los cochinos. Y nosotros no queremos ser de eso, nosotros queremos estar cerca de Jesús y por eso le pedimos a Dios en esta Eucaristía que nos ayude a buscarlo siempre en todos los momentos de nuestras vidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos, siempre, por los siglos, los siglos, amén.